¿Qué onda Bagres? ¿Cómo están? Yo soy Samuel Yo soy Ga3 y tenemos un video especial Espérate Samuel, antes de que empecemos quiero decir que te haga una camisa nueva puesta Ah, huevo Que ando bien gentil, no sé si la ve Edición limitada, Bagres, váyanse ahorita a www.bagretv.com Compren la suya porque se acaban y no va a haber más Así que vamos a retornar al Top 5 que es lo que los Lagres quieren ver Así es Esta vez nos dimos a la tarea de encontrar aquellas personas que encontraron su motivo verdadero para estar en esta tierra, o sea de haber existido Y claro, estamos hablando de esas personas que encontraron un talento tan especial y tan único que tener que compartirlo con todo el mundo Y es por eso que les tenemos este top 5 de talentos especiales ¡Comenzamos! En el puesto número 5 de este top 5 de talentos especiales tenemos a este compadre que le encanta tocar la trompeta Y tanto le encanta wey que ya no sabe si está tocando la trompeta o un bote de Coca-Cola Y es que, o sea, ¿para qué se los explicamos? Mejor corre video ¡Agué! ¡Viva México! ¡Carbones! ¡Carbones! Como típico cuando tu tío quiere decir más lisiones enfrente de la familia y dice rey en vez de wey ¡Ah, claro! ¡Carbones! ¡Ay, güero! Wey, ¿sacas que este video es como la encarnación del espíritu mexicano? O sea, si no tengo algo o no existe, no hay pedo, hombre, ahorita te lo armo con lo que veo en la casa, ¿sacas? Yo creo que por eso los mexicanos somos tan chindones, güey El siguiente talento es estruendosamente y olorosamente hentai Este compadre llamado Mr. Methane, el mejor conocido en los barrios brancos como el Dr. Metano Es decir, un mecano, güey Que tiene el talento de pedorearse cuando él quiera Tanto así, güey, que ya perfeccionó su arte y puede pedorearse a razón de cualquier canción En tu caso favorita, güey, se puede pedorear Y de tu arte a mi arte, ¿qué prefieres? Mi arte, güey Y es por eso que esta vez en el puesto número 4 de este top 5 Te dejamos con Mr. Methane con esta canción llamada Let it go ¡Corre video! ¡Oh! ¡Let it go! Eso fue hermoso Güey, me ha sido súper privilegiado de poder ver tanto talento salir de su trasero A ver, Alberto Dímelo ¿Tú sabes qué es lo necesario? O sea, lo único que necesitas para ligar en una No sé, güey Oler bien, güey Vestirte bien Seguridad Pues son buenas opciones Tengo que admitirlo, pero no, güey Necesitas un bigote bailarín ¡Ah, chica! ¿Cómo, güey? Güey, llegas al antro, paras en medio de la pista y haces que tu bigote baile ¡Pum! No me creas, güey, vamos a ver al ganador del puesto número 3 de este top 5 ¡Corre video! ¡Muy bien! ¿Quieres... ¿Tienes...? Sí, sabes, puedes caer con eso ¿Tienes...? ¿Tienes...? ¡Chica! 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 Tengo vueltas locas con mi bigote, güey ¿Vueltas locas pero de miedo, vato? ¿Con el bagre que intenta hacer ese pedo? Pero bueno, existen talentos que muchos de nosotros poseemos Sí, o sea, como ejemplo Casi todos tenemos un poeta por dentro, güey Y a veces los sacamos a relucir en algún tweet, en alguna cartita Ok, entonces yo digo, pero son pocos los que en realidad conocen poder De poder ser llamados poetas Y tú dices, en el puesto número 2 tenemos Evita Rojas con su cautivada poema Amistad Ok, ok Pero la verdad es que somos muy... Pero la verdad es que son muy pocos los que realmente tienen el nombre... No, no, no sé si... Pero la verdad es que son muy pocos los que tienen el privilegio de ser llamados poetas Sí, como la ganadora del puesto número 2 de este top 5 La cautivadora Evita Rojas con su poema Amistad ¡Por mi video! Amistad es amigo La amistad es algo maravilloso Es gozar de la vida Disfrutar cada instante No dejamos nada atrás Todo lo gozamos con gozo Disfrutar de la vida es algo importante que hay La amistad es algo grande cuando conquistas, cuando disfrutas ¡Tiembla Meruda! ¡Tiembla Paz! ¡Tiembla Coelho! Vato, hasta parece que el poema no lo hizo a nosotros, güey Claro, güey Amor bagre Hashtag Eva Loves Bagre Gracias Evita, en donde quiera que estés Güey, ¿huele ese zoom? ¿Qué, güey? ¿Andas bien Mr. Metain o qué? No, güey ¿Huele bien? Lo que huele es un... ¡Tiembla! ¡Tiembla! Güey, ¿qué pasa cuando mezclas un compresor de aire, un vato bien valiente y una cerveza? Ni idea, güey Lo que pasa es un BONUS! ¡Corre el video! ¡Vamos a ver 6 inches en frente de tu cara! ¡Just filmen! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Güey, es que él ya está preparado para wpistearme el show de Mr. Metain sacame la let it go pero bueno sin mas preambulos al ganar del puesto numero uno de este top 5 se le va nada mas y nada menos que el destapador humano corre video pirula oye abrete la cervecita pirula por favor abre no mas pirula abre juguas en la plaza es que no tiene abridor un abridor humano a ver si sale esta huevita ahhh ahhhh 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 pero bueno bueno esto fue todo por hoy esperamos que os haya gustado muchisimo este top 5 si ustedes tienen un talento escondido que no sepa nadie en el mundo que tengan un talento especial vamos a algo estilo elen mandenos ese video a nuestras redes sociales y probablemente estaria bien hacer un top 5 talentos especiales de los bagres si te gusto este video también recuerda suscribirte dale like este video a los favoritos y coméntanos aqui abajo lo que quieras y chequense aqui al lado mas tops y mas videos del canal no olvides entrar a la barretienda para que tengas tu camisa de que andas bien hentai y ademas hay gorras de colores hay collares y hay camisas de las bagres shirts originales para que pasen y pues y pues ya es todo bye